Muy buenos días estimados amigos y lectores de ProgresoHoy.com El periódico del puerto Pues este, nos encontramos en estos momentos aquí en la calle Es 72 con 31 Es este, pues esta esquina muy conocida aquí en el puerto de progreso Donde se encuentra el parque de la madre Popularmente llamado como el parque de la madre O parque de las madres O parque a la madre Como también lo podrían conocer muchos Este, pues donde todos saben Aquí pues este, es un centro recreativo Pues bastante conocido Y que pues este, nos hicimos presentes el día de hoy Porque pues hemos recibido varias llamadas Comentarios y mensajes De vecinos de aquí del rumbo Este, que pues nos han compartido igual Este, algunas opiniones que han externado en las redes sociales Este, pues donde ellos consideran que Que pues los vecinos consideran que pues esta obra es una porquería Vamos a decirlo así porque pues realmente Este, pues eso es como nos los están externando Este, nosotros pues realmente pues venimos aquí a echarle un ojo a esta situación Vemos que pues este, pues ya tiene Creo que ya un mes aproximadamente Que se comenzaron esos trabajos Y pues ustedes lo ven Pues todo sigue prácticamente Pues no ha avanzado mucho No ha avanzado mucho Y algo de lo que pues nos comentan los vecinos Que pues ha venido realmente a causar pues un poco de inconformidad Bueno, no un poco, bastante inconformidad Es, es el hecho de que el monumento a la madre Que si ustedes recuerdan es, es este, o pues una Una escultura de, de una madre con sus hijos Que estaba en el centro del parque Pues fue, fue movida La base pues, este, pues, pues, se rompió Al parecer en que retiraron la, la escultura Que pues tampoco sabemos en qué estado se encuentra Este, pues la, la base pues, este, se rompió Hace unos momentos, este, uno de los vecinos Este, pues que se comunicó con nosotros Pues nos comentó precisamente eso, dice Así nos los dice, que la base pues, este, la rompieron Que la base, eh, bueno y que desconocen, este, el, el, donde se encuentra La escultura y tampoco saben en qué estado se encuentra Si, si la rompieron o no la rompieron Algunos dicen que, que la rompieron Que la vinieron a mover en horas de la madrugada Esto, esto es, pues, lo que nos están comentando Los vecinos de, de aquí de la zona Y que, este, y que pues definitivamente Pues no, no están conformes con estos trabajos Que se están realizando, ¿no? Por ahí nos, nos comentaban también Que se integró, pues como en cualquier obra pública Se integró un comité de ciudadanos Pues, este, pues para dar a Pues para tener un consenso con los vecinos Y conocer lo que se iba a realizar en este parque Y pues, y que pues ese comité pues aprobó Los trabajos Pero pues un vecino nos comentaba hace unos momentos Que precisamente ese comité pues está amañado Ese comité está amañado, dicen porque pues Entre los integrantes de este comité Pues está la, la cuñada de De, de, del director de De obras públicas del ayuntamiento O sea que se Que pues le aprobaron Que haga lo que le dé la gana aquí en este parque Pues porque son parientes Eso, eso nos lo dice un vecino, ¿verdad? Y este, también por allá nos comentan que hubo otros vecinos Que llevaron una solicitud al, al ayuntamiento Para decir que pues que, que, que no se moviera esta, esta Pues este monumento que se quedara en su lugar Pero pues como ustedes pueden apreciar Este, en la parte de aquí central del parque Pues ya, ya fue retirado la base Y se está poniendo exactamente debajo del Del flamboyán Este, se está poniendo debajo del flamboyán Y pues los vecinos que nos llamaron Este, pues nos dicen este, que no están de acuerdo Y pues hace unos momentos Platicábamos este, aquí con los trabajadores Nos dicen, este, no sé si ustedes ya lo sabían, ¿verdad? Pero es una constructora que se llama Sanap Así nos dicen, constructora Sanap También nos dicen que pues sería de progreso Nosotros no sabíamos, no habíamos escuchado De esa constructora aquí en el puerto Pero pues así se llama Sanap Constructora Sanap que está a cargo de estos trabajos Este, nos dicen que pues Que están marchando con, o sea, en, 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 en tiempo y forma Este, que están programados para que terminen este En noviembre próximo Y que, y que pues No haya trazos Y, y que específicamente en el caso de la De la escultura esta De, la escultura Que estaba aquí en el centro del parque Pues nos dicen aquí los trabajadores Que los mismos vecinos aprobaron que se muevan Que ellos estaban de acuerdo Que firmaron en ese comité Y en las juntas que tuvieron Que están de acuerdo en que se mueva Y que se ponga debajo del flamboyán Nosotros pues realmente no, no sabemos Este, no sabemos Si en realidad fue así Pues no tenemos acceso a A esos documentos No supimos de esas reuniones Que se realizaron con ese comité ciudadano De, para la realización de esta obra Pero pues hoy Hoy nos, nos, nos llaman otros vecinos Y nos comentan que, que no están de acuerdo Que está mal Entonces suponemos que algo, algo hubo por ahí Y pues nosotros nada más Nos presentamos aquí el día de hoy Aquí al parque de, de las madres Aquí en la calle Setenta y dos con treinta y uno En el puerto de progreso Pues donde Continúan los trabajos Este, como nos decía Una vecina hace un momento A paso de hormiga Parece ser que no los quieren terminar Y pues como usted verá Pues no se ha hecho gran cosa Son, se han hecho como una especie de Es una especie de, de arriates Son unos arriates Que usted podrá ver aquí Han hecho como unos arriatitos Con, con bloques Este, usted puede ver Pues, pues no No hay mucha inversión en esta obra Que pues, curiosamente Le va a costar a todos los progreseños Dos millones De pesos Y dos millones ciento cuarenta y ocho mil pesos Aproximadamente Ahorita vamos a leerles la cifra exacta Pero son más, más de dos millones de pesos Como usted sabe, pues estos Estas son las tres grandes obras Que está realizando el ayuntamiento Es la remodelación integral Que está haciendo el ayuntamiento Este, de tres parques El parque de la madre El parque, este Uno que se encuentra En la parte poniente del puerto Ahorita no tengo en mente El nombre de ese parque Y otro en la parte oriente Son tres pequeños Realmente son parques pequeños Porque pues no No ocupan este Un área tan, tan importante Pero que son muy Específicamente este parque de la madre Son parques muy populares ¿No? Entonces este Pero pues esto Desgraciadamente Pues los vecinos Nos están externando Su inconformidad Y pues para eso estamos Para escucharles Y venir a constatar Sus quejas Y transmitir esto ¿No? Para que también la autoridad Este, pues lo escuche Y se dé cuenta De que pues Aunque a lo mejor Allá la autoridad Este, piensa que está Haciendo las cosas bien Pues hay vecinos también Que no están de acuerdo Y pues Y que es necesario Escucharlos Para que esto se realice Se realice bien Y se realice en armonía Este Y que todos estén Tranquilos Y de acuerdo A lo que se A lo que se requiere Pero pues estamos Hablando de la inversión Pues aquí usted está Viendo una obra De más de dos millones De pesos Aquí en el centro De progreso Y que pues Es bastante notable ¿Verdad? Porque pues Como es un parque Muy concurrido La gente pues Todos los días Pasa por aquí Y pues está viendo Que no avanza Que no hay No hay avance Realmente Los vecinos Por allá nos decían Que los albañiles Llegan casi a las nueve De la mañana Y a las tres de la tarde Ya no hay nadie Trabajando Pues sí Precisamente por eso Pues no hay avances ¿Verdad? Estamos este Pues como Como dicen Repetimos A paso de hormiga A paso de hormiga Ahorita pues Nos vamos a acercar aquí Este Los trabajadores Pues nos comentaban Que pues Ellos va bien Que cuando empiece El colado del piso Pues ya Que ya va a quedar Muy bonito el parque Y que cuando traigan Los juegos Pues va a quedar Mejor todavía Pero pues este Entonces esperemos A ver Si eso sucede Este Pues en En noviembre próximo Por aquí está La La ficha técnica De la obra Vamos a comentar Aquí vemos La ficha técnica Dice Obra Parque de las Madres Dice que es un parque Nuevo Este Que se realiza Con recursos De la Secretaría De Desarrollo Agrario Territorial Y Urbano Este Mejor conocida Como Sedatu Este Con recursos Tanto de la Sedatu Que son federales Y del Ayuntamiento De Progreso Que encabeza Este José Cortés El alcalde Turquesa Aquí vemos Este Localidad Progreso Este dice Inició 15 de agosto De 2016 Y debe terminar El 19 de noviembre De este mismo año La inversión total Son 2 millones 141 mil pesos Con 2 millones 141 mil 846 pesos Con 92 centavos Del programa De infraestructura Vertiente Espacios públicos Y participación Comunitaria Dice que hay Que este parque Beneficia A 3 mil 609 personas El ayuntamiento Está aportando Para esta obra 1 millón 298 mil 140 pesos Con 67 centavos Y La federación Está aportando 843 mil 706 pesos Con 25 centavos El programa Espacios públicos Aquí pues Pues está la imagen De como Como estaba antes El parque La madre Pues conocido Por todos ustedes Aquí pueden ver Al centro El monumento De la madre Con sus hijos Que pues hoy por hoy Pues ya Ya fue removido Del sitio Y este Y aquí pues pueden ver Aquí a los A los trabajadores Están rehaciendo Esta base Porque pues Se rompió Se rompió la base Y pues También eso ha sido Motivo de Queja de los vecinos Como les decíamos Están reconstruyendo Esta base Y pues falta ver La La escultura Y aquí Esta es la otra parte De como va a quedar Aquí pues es una Una representación Gráfica De De como va a quedar El parque Este Aquí pueden ver De hecho En la imagen Tienen ahí Tienen una escultura Diferente En la imagen No sabemos por qué Pero pues esta es Como que de una Persona parada O algo así Y lo pueden ver No sé si El proyecto Contemplaba realmente El cambio De la escultura Pero pues Ya no la podemos ver Por aquí Y pues definitivamente Pues eso ha generado La inconformidad De los vecinos Que pues se han comunicado Con nosotros Y pues aquí Ellos están cumpliendo Con su trabajo Y pues Ya tendremos Que acercarnos Al ayuntamiento O el ayuntamiento Pues ya deberá De emitir Información al respecto Pues para que la ciudadanía Esté informada De lo que está pasando aquí Y que definitivamente Pues hay Hay vecinos Que no están No están de acuerdo ¿No? Muy bien Pues este Pues esa es la situación Realmente pues Este Pues qué bueno ¿No? Vamos a tener un parque De más de dos millones De pesos Acá Uno de De dos millones En el Poniente del puerto Y otro de dos Casi dos millones En el En el oriente del puerto O sea Tres parquesotes Este De lujo ¿No? Esperemos que Que así sea Y que Que el dinero Esté siendo Bien invertido ¿No? Este Pues estamos Este Pues aquí Pues para escuchar Sus comentarios Recibir sus comentarios Si tiene alguna Queja ciudadana También Este Pues Pues para tratar De acercarnos Y pues Que la gente se entere De lo que está pasando En su puerto Estamos Este Para informarles Nos Nos seguimos viendo Y seguimos informando Para todos ustedes Desde el puerto ¡Suscríbete!